Entre las propiedades del árbol de la majagua, las flores son las partes más útiles de este árbol que se utiliza para la preparación de jarabes que actúa como broncodilatador en el sistema respiratorio y como medicamento vegetal. La flor de la majagua se emplea además para aliviar dolencias gastrointestinales y respiratorias, para aplicar dolores de reuma y musculares y se utiliza una loción a base de alcohol y de flores de majagua. Se emplea también como cocimiento contra las hemorroides, tiene propiedades analgésicas para los oídos y los bronquios, así como propiedades emolientes, pues se afirma que ablanda los tumores. Con la flor se elabora un jarabe espectorante y antiasmático nombrado y mefasma. Así que ya lo conoció usted por nuestras redes sociales aquí en el complejo Parque Zoológico Santi Espíritus. Con la majagua se prepara el y mefasma, según afirman algunas fuentes consultadas para la realización de este material. Si quiere conocer más sobre la flora y la fauna de Cuba, quédese en nuestros canales habituales de Facebook y de YouTube UB Complejo Parque Zoológico Santi Espíritus.